Para ti te voy a dedicar a este tema, un tema nuevo, un disco estreno y con este tema agradecemos a Producciones Vázquez y a toda la banda a los empresarios que hoy han hecho posible este grandioso evento de 5 estrellas Gracias de corazón a la banda de Toluca, México, Guatecos, Magatecos, Angelitos Vélez y la banda poderosa para el buen Manuel que como le gustan estas rolas al estilo de Puebla Y esta rola quiero dedicársela muy especialmente a toda la banda enamorada para mi Chuchito Valencia, para mi nena Jazz, el famoso Piojo, la banda de Libres Puebla la mami poderosa, Fide, Hueso Sabrosa, nena Jazz, Chuchito Valencia, Maluki y toda la banda poderosa para Dexter TV, la Cumbia Indú Vámonos Dexter TV, la Cumbia Indú Chuchito Valencia, su dinero ¡Échale sabor! Para concertos a Luisados TV y para la banda que le gustan músicos y fuertes ¡Dice! ¡Sabor! Qué, qué, qué Bobria Qué, 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 qué Cuesamos, guapilla Cuesamos, guapilla Pero, qué Cuesamos Cucupilla Es maculoso Esa Écha a los produiones Hacia 2 Hasta卡 Atenece Prisiones, vicos y cesen Oposo Hola, Guastow La Habana de Toluca Con los primos del futuro Fer y Leo José Cines Disgastas Cumbia Cumbia La masa marihuana La masa marihuana alucinada Viene bien Viene bien Y yo sirve con el brillo Boris El pico risas Cumbia 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 Toda la vida más poderosa En el 8223 Pokémon, papi, chino, charakami Soy así, coño, coño, coño De donde vas a desayas Sabor Vámonos No me los bendiga Hasta la próxima de la serie Dice Ya llegan los primos del futuro Para el pájaro que enrolla Choco, tocoyote, huevo Que se baila contigo Sabor Cumbia Esa noche Tu hay famosa Lexi Selin Quita domenillos De venta con piel Par, par, par Con la certanática Y comienzan los Huesos 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 Ese hueso Ese hueso Ese hueso Hueso Sabor Cumbia Cumbia Es el 1888 de San Diego Escúchala Los desconocidos Es el poto y dulce Y marido Nervosa Marelli Todos los ángeles catifónicos Famosos Sabesos Cumbia Cumbia Escúchala Bendito son tus hechos De sus canciones Gracias a Dios Con que es una alegría De muchos corazones Esta noche Acá llegaron los chavacos De cada una de sus presentaciones Estuvan tantas Dicen seis Recordamos aniversario Es Es el Vistar ¿Qué, qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia Sonideros activos Que nos olvidan La pasada Cumbia 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 Ese que no dice las olas. La goma. Las olas no tienen el cacho, ven a ti, carla, cosa que si se puede... ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Son brazos! ¡Ya se va, se va, se va! La chanoche, noche, 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 noche. Los chamarras de cuero, bueno. A tus dedos de Tena, a ti también vemos más. Cualquier sonido te la pena. ¡Puro, vamos a ver! ¡Que se preocupa! ¡El más bueblo! Mis amigos, gracias a toda la banda que estuvo con nosotros en este programa. A la banda poderosa de la Siete, a Inquietos Masterboy, Discos Taz, Original y Chamanca.